¡Nuevo bloque de este especial de los Juegos Nacionales Evita para toda la Patagonia Argentina a través de la Red Patagónica de Canales Públicos! ¿Y nosotros a dónde vamos, Abraham Mauricio? A Mar del Plata, otra vez, sí señor, toda la tierra, el fuego, toda la Patagonia quiere escucharlo al señor Esteban Parobel y a la gran figura del levantamiento olímpico el día de hoy. Estamos hablando de Nicolás Rivero, vamos con vos Paroba. Gracias Mauri, como ya lo anticipábamos, está con nosotros nada más y nada menos que el fueguino de oro, es Nicolás Rivero. Bueno Nico, felicitaciones, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, estoy muy bien, muy feliz y agradecido por haber ganado la medalla de oro. Hablame un poquitito de esto, de lo que ha sido esta obtención, ¿cómo llegó este oro? Esta obtención tuvo mucho esfuerzo, dedicación, tiempo, que se lo estuve obteniendo desde que el año pasado, que gané plata y me estuve rompiendo el lomo todo el día para tratar de entrenar y poder sacar por fin un oro. Hablando de eso, en el oro del día de hoy, además, pudiste marcar una marca personal, un récord personal, también una marca nacional, imagino que esto también llena de orgullo. Sí, muy feliz, de verdad, por romper un nuevo récord, que me dijeron que hace mucho de récord, que la idea era 97 kilos y la puede romper por un kilo más, y estoy muy feliz. Ahora se abren más puertas, ahora se viene esto del sudamericano, contame un poquitito cómo surge. Y surge, supuestamente, que fue a los sub-15 o sub-17, eso me dijeron, que es una experiencia muy hermosa que se puede vivir una vez en la vida. Estuviste, en este caso, presente en Colombia, estuviste entrenando allí, hubo una preparación, hubo una formación previa antes de llegar a estos evitas. Y sí, la verdad que fue muy lindo la experiencia de Colombia, porque fue un campus de entrenamiento, y fue hermoso, después lo tuve que mostrar acá en entrenamiento y acá en el torneo. ¿Qué significa, en lo personal, esto de llevar la bandera de Tierra del Pueblo, de poder llevarla a lo más alto? Y se siente increíble porque representa a mi provincia, a mi país, a toda la Argentina, me puedo representar también, y se siente muy lindo. Ahora, ¿para cuándo se viene este sudamericano? Y dijeron que ya es la fecha de diciembre, por ahí. O sea que, a prepararse para lo que se viene, tenés por delante un desafío internacional, y imagino que esto también llena, no solo de presión, también de satisfacción. Sí, la verdad, de orgullo, porque nunca creí que iba a ir a uno yo. Y ahora, en cuanto a lo que es, lo que se viene en tu camino deportivo, ¿pensás que cada vez se te van a ir abriendo cada vez más puertas? Y a la vez sí, a la vez no, cada cosa tiene sus metas y sus oportunidades. Algún saludito para los profes, imagino, porque son los que te acompañan en el día a día, son los que te formaron, los que te acompañan también en tu entrenamiento. Sí, le quiero agradecer mucho a ellos, porque me apoyaron, me aguantaron en todo, me estuvieron ahí para mí, a mis compañeros también, que me alentaron todo, mis padres, mis amigos que me estuvieron alentando de muy lejos, y a toda la gente de la Argentina. Y al equipo mismo, porque los veíamos como se alentaban uno a otro, se nota que vienen juntos, ya preparándose y obviamente compitiendo, se nota que tienen desarrollo. Sí, porque este es un equipo muy bueno, aunque sea un ejercicio individual, entre uno solo, nos apoyamos entre nosotros. Nico, felicitaciones, obviamente lo mejor para lo que se viene, y a llevar con orgullo nuevamente la bandera de Tierra del Fuego, y la bandera de todo el país en este sudamericano. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba con nosotros, la palabra del medallista de oro, Nicolás Rivero, en la categoría 69 kilogramos, se llevó nada más y nada menos que la presea dorada, ahora tiene por delante un horizonte internacional, se viene la representación del país en lo que va a ser la próxima cita sudamericana de diciembre. Atentos ustedes, volvemos al estudio. Impresionante, qué bueno, mirá la posibilidad de representar a nuestro país en un sudamericano y batir el récord, 97 kilos. Y qué lindo escuchar también la palabra de él, hablando de lo que fue su experiencia en Colombia. Sabemos que el levantamiento olímpico viene haciendo un trabajo hace años con el Centro de Rendimiento Deportivo en Río Grande, sobre todo tiene muchísimos chicos que han estado peleando por medallas, no solo fue la de Nicolás, hubo cinco medallas en el día de hoy para Tierra del Fuego en esta disciplina, así que eso habla a las claras también del potencial que tienen los jóvenes que lo remarcan cada vez que viajan a competir a nivel patagónico. Le pedimos al señor director imágenes de apoyo de lo que va pasando en Mar del Plata, las diferentes disciplinas, gimnasia rítmica en este caso, y usted que es el que sabe de deporte, cuénteme un poquito, hágame un resumen de lo que pasó hoy allí en Mar del Plata. Estamos viendo la gimnasia artística, en este caso no, la gimnasia rítmica que ha estado en el día de hoy y ha terminado de finiquitar lo que son medallas para Tierra del Fuego. Bien lo anunciamos en la primera jornada, cuando Esteban Paraguay justamente desde Mar del Plata nos decía que habían cosechado un segundo puesto en lo que era manos libres. Bueno, en este caso han terminado la faena, en Sub-12 se han quedado con el oro en lo que es manos libres y la medalla de plata en lo que es aros, aros otra de las modalidades que tiene la gimnasia rítmica, en tanto que la Sub-14 también obtuvo la medalla de plata en la noticia que justamente remarcaba que habíamos escuchado el otro día que daba Esteban de las manos libres. Así que realmente para las chicas, es femenina esta disciplina, han cosechado y han revalorizado también lo que fue la medalla en los años anteriores en estos Juegos Nacionales. Bien por las chicas entonces de gimnasia que también nos representan año a año allí en los Juegos Evita. ¿Cambiamos de disciplina? ¿Qué le parece si hablamos un poquito de Taiwondo antes de cambiar? Porque Mian Tunes, es una noticia que no quiero dejar afuera, más allá de que estemos viendo a los chicos de gimnasia, ha obtenido el pase a la final en la jornada de hoy. Entonces con este resultado mañana va a estar peleando por una medalla de oro en individual. Esto es en Taiwondo, los demás chicos que habían estado a instancias definitivas no pudieron lamentablemente acceder a la final, pero sí tienen asegurada la medalla de bronce. Excelente. Y ahora vamos a los golpes. Nos vamos a golpear un poquito porque vamos al boxeo con una historia que es linda para escuchar, linda para que usted la conozca. Estamos hablando de Valentina Guzmán, quien es entrenada en su ciudad natal por Omar Narváez. A ver. Por suerte no fue bien. Ya venimos con una idea de cómo se debe pelear, qué buscan los jurados en realidad, ¿no? Confiada. Dar todo para poder salir bien, no importa el resultado. Es una nueva experiencia, compartir con nuevos compañeros, entrenar una nueva experiencia con Narváez, que la verdad que se mejoró mucho, aprendí muchas cosas. Pero nada, con mucha, no sé, adrenalina, con ganas de entrar al ring. Me imagino que había ansiedad, que había nervios. Sí, nervios todo, pero se fue manejando. Ya tengo varias peleas y ya estoy acostumbrada. Sin embargo, aparecen los nervios, pero es algo que se debe controlar para uno no nublarse en el ring. Pero no, no, tratar de entrar tranquilo al ring y poder dar todo. Y además esto de compartir, lo decías en el inicio de la nota, no es muy habitual de participar en el boxeo en equipo prácticamente, estar todos juntos, hay un montón de boxeadores por acá. Claro, sí, compartir con nuevas compañeras, tener un equipo con los chicos, todo, compartir todo el día, aparte de entrenamientos. Y sí, también tener tantos alrededor nuestro, tantos boxeadores que también van a debutar en el ring. ¿Cómo trabajaron para llegar a Cámara de Plata? ¿Cómo lo fueron trabajando o pensando? Ya de un principio se vino con la idea de tener varias peleas para venir bien acá, venir fuerte. Ya se vino hablando, se vino estudiando de cómo se debe pelear para uno salir bien. Y también disfrutar, no importan los resultados, sino disfrutar la nueva experiencia que uno tiene. ¿Es fácil eso de decir los resultados no importan o yo, si puedo, me llevo una medalla? No, no, no. A ver, uno entrena y estuve entrenando todo el año para poder llevarse la medalla. Pero no hay que bajonearse por un fallo o por perder, sino seguir adelante. Es algo que a uno le hace fuerte. Pero sí, uno quiere dar todo para poder llevarle la medalla, por lo menos yo, a mi papá. Él también lo entrena, así que nada. Muy bien, hablábamos que era muy difícil hacer una nota a los chicos. Muy bien, Valentina. Muy bien, Valentina. Y es más, con conceptos claros, ¿no? Hablando sobre la derrota, sobre lo que te deja una caída también, de que no todo pasa por ganar o perder, sino hay otros valores que te va inculcando el deporte. Y me parece que es muy importante que a esa edad justamente lo tengan tan claro. Si ganamos, mejor. Pero lo importante es estar y participar de este evento con tantos chicos de todo el país. Ahí estamos viendo imágenes de la premiación del levantamiento. Estamos viendo la premiación del levantamiento que se está desarrollando en el Club Náutico. ¿Dónde estamos esperando? Obviamente que empiecen a subir los representantes de Tierra del Fuego, allí con nuestro colega Esteban Paragüel, porque bien lo decíamos hoy, cinco medallas han obtenido los chicos del levantamiento olímpico en esta cita de los Juegos Nacionales Evita. ¿Había algún antecedente ya de esa cantidad de medallas en el levantamiento? Había el año pasado, no sé si cinco, si no me parece que han sido cuatro. Así que la verdad que es una cosecha muy buena para los comandados por Gabriel Cotto, que si no me equivoco también va a estar dialogando con Esteban Paragüel en Mar del Plata. Espectacular. ¿Qué tiene para venderme? Vamos a entrar un poquito, cambiar de tema, salir de lo estrictamente competitivo y empezar a disfrutar más todavía estos Juegos Evita con las actividades culturales. Porque, ¿usted quiere saber qué sucede con los Evita? Bueno, no todo es deporte, también hay actividades culturales y esto se viene realizando desde 2006. Mirá vos, ahí está, ahí estamos viendo las imágenes de los chicos haciendo diferentes actividades que tienen que ver con lo artístico, ahí están, que también compiten obviamente. Son recreativos y también, además, hay una competencia, en realidad hay designaciones, se vota entre los propios chicos, ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que es el canto solista, hay diferentes modalidades en lo que es las actividades culturales y recreativas de estos Juegos Evita, también hay bailes, hay danzas. Eso es folclore. Es folclore, exactamente. ¿A usted le gusta folclore? Identifiqué algo, identifiqué algo. ¿Cómo se ve ahí en la rambla de Mar del Plata? Yo, la verdad que le hago. ¿Usted, si tuviera que participar de la parte cultural de los Evita, en qué disciplina entraría? Y tenemos, mire, yo le cuento teatro, cuento, o sea, literatura, pintura, danza, música en grupo y música solista y hay cortos que se llaman video minuto, que son video de 60 segundos, donde uno tiene que plamar una idea y tratar de, qué sé yo, darle quizás ese punto al jurado que te está marcando la nota. Usted marcaba que hay música, así que escuchamos a uno de los músicos que participó de este evento. Bueno, voy a hacer un tema que me gusta mucho, que en una parte dice, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Así que, bueno, vamos con barro tal vez. La verdad, muy buena, estuvo muy lindo la tarde, nos tocó una tarde hermosa y me sentí muy cómodo en el escenario. La gente te aplaudió de pie. ¿Cómo te sentiste en ese momento, que estaban todos locos con tu canto y tu tocar? Y la verdad que eso es algo muy positivo, ¿no? Así que, la verdad, lo disfruto mucho y es lo que más me gusta hacer bien a la gente. Y por dentro Quede gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo Y empecé a estudiar canto a los ocho años con Carla Galvez, que es mi profesora y la guitarra, también, nunca estudié guitarra, pero... Estamos en la premiación con Bianca Otero, justamente. Estábamos hablando de las chicas buenas. Bianca Otero, que ya había obtenido una medalla el año pasado. Bueno, repite la conquista, en este caso de plata. La veíamos recién subir al podio, como bien lo decíamos en el Club Náutico, se está desarrollando esto en Mar de Plata. Excelente. Y le había preguntado a usted si en lo cultural, en qué se destaca. Y mire, yo mirando lo que tenemos para disfrutar, yo te digo que el teatro vendía bien. ¿Es buen actor? No soy buen actor, no he probado, pero te digo que... La rema. Sí, pero antes que cantar en el baño música o hacer solista o algún otro tipo de artística, te digo que me voy para el teatro a ver qué sale. ¿Tiene algún actor con el que se identifica? No, no tengo un actor. No soy de mirar tanto novela, pero si me tocaría ser alguien, ¿cómo lo ve a Nicolás Cabré? Eh, sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Nicolás Cabré es un tipo... Y usted me dejó, no sabe, mire lo que me pregunta. Un buen actor. No miro novelas prácticamente y usted me hace elegir un actor. ¿Usted lo dice por lo de actor? No sé. ¿Lo de Nicolás Cabré? No, no, no. Lo metí en un brete. Estamos esperando... Déjelo ahí, déjelo ahí. ...otra premiación. Podio, Tierra del Fuego, Río Negro y La Pampa. Ahí está el podio. Los patagónicos también. En vivo, en Mar del Plata, en este momento está pasando eso ahí en el Club Náutico. Nosotros vamos a seguir compartiendo con todos ustedes los protagonistas. Tenemos una nueva nota. ¿De qué disciplina? De hockey con Jeremías Vargas, el hockey masculino que se metió en zona campeonato, el único equipo de conjunto de Tierra del Fuego que llegó a los ocho mejores, no pudo. Hoy, ante Salta, fue derrota 2 a 0. Pero, de todas maneras, escuchamos la palabra de Jeremías Vargas que esto era lo que nos decía. Bueno, Jere, están dentro del lote de los ocho mejores. Viene siendo uno cevita muy importante. Para ustedes, contame un poco. Sí, sí, obvio. No teníamos tantas expectativas para este torneo porque siempre terminamos no tan bien. Pero, por suerte, se nos dio último año de algunos, de otro nuevo. Pero, bueno, por suerte, esta vez entre los ocho mejores. Así que, los próximos años, las categorías que vienen, a ponerle más pila que pueden llegar más lejos. Hablando un poquitito de cómo fue esa adaptación, imagino que más de uno debe estar esperando la tabla, cambiar, ¿no?, de la pista al césped, distinto. Sí, sí, obvio. Es casi otro deporte porque, tipo, no estamos acostumbrados a levantarla. Estamos acostumbrados a jugar por tablas, a hacer mucho drilling y giros, todo eso. Pero nada que ver esto. ¿Cómo viene consolidándose? Hablame, por ahí, de las virtudes que tienen ustedes como grupo. El equipo es el de siempre. La selección de pista, todos los mismos. Un par, dos nuevos. Pero, nada, se integran rapidísimo y somos un equipo, no somos un equipo, somos una familia, casi. ¿Qué significa, en lo personal, venir a representar de Tierra del Fuego? Nada, es algo muy lindo. Son experiencias que quedan. Nada, muy lindo. Representar a nuestra provincia y estar feliz por el apoyo de toda la gente y de nuestra familia. Siguen pasando los protagonistas de las diferentes provincias, en este caso, de Tierra del Fuego, que nos están representando allí en Mar del Plata. Sin duda, lo escuchamos a Jeremia Vargas y la pregunta, ¿no?, de Esteban Parovel, que es prácticamente la que todos les hacemos a los chicos del hockey porque juegan toda la temporada sobre superficie indoor, sobre superficie dura y tienen que ir a Mar del Plata, al complejo Ender, a jugar en césped. Bien lo decíamos, otras dimensiones, otra superficie y también otra forma de jugar tratando de levantar la bocha, no se juega tanto por el piso, no se es tan individual, entonces me parece que por ahí pasa la clave, pero le paso la pelota a usted para que me presente nota del básquet. Vamos con el básquet, entonces tenemos más protagonistas para compartir con toda la Patagonia a través de la red patagónica de canales en vivo desde Ushuaia en la televisión pública, Foguina. Bien, contanos un poco cómo vienen pasando estos juegos para ustedes. No, tuvimos tres partidos muy peleados y dos no los pudimos agarrar pero uno no los pudimos ganar así que estamos re contentos con los chicos que venimos entrenando hace un montón. No, nos encontramos con unos rivales que estaban en nuestra talla, no encontramos nada mucho mejor y sabemos que estamos a la altura. En el día de hoy se le escapó por muy poco pero seguramente para mañana irán en busca de la revancha. Obvio, lo vamos a buscar siempre. Y nada, mañana vamos a ganar. Sí o sí. ¿Algo en especial se vive esto de venir y representar a Tierra del Fuego? Nada, es un orgullo terrible por parte de los jugadores y nada. ¿Algún saludito en especial para la gente que termina en Tierra del Fuego? Nada, para mi familia, mis amigos y mis compañeros siempre. Y ya cerrando este vlog le decimos a la gente cómo nos puede ver si esté en el lugar donde esté. Sin dudas, www.tvpublicafeguina.com.ar Además, nuestras redes sociales tanto Twitter como Facebook arroba TVP Deportes. Allí puede seguirnos y dejar su comentario, su aliento a los chicos de Tierra del Fuego que tienen que terminar estos Juegos Evita en el día de mañana ya cerrando lo que es una nueva experiencia en La Feliz. Vamos buscando el último corte de esta tarde. Ya venimos con la recta final de este especial de los Juegos Nacionales Evita en vivo desde Ushuaia. ¡Gracias!